La justicia en millones. Empecemos, vamos a retomar un poco primero lo que nos queda del bloque anterior, que es quién es el juez que metió presa a María. Es Roberto Saldania, es el juez de instrucción del Dorado. Y lo llamativo, que un poco lo decía la abogada María ahora y lo vamos a ampliar un poco más, es que este juez ya tuvo casos similares. Uno emblemático es el de Librada Figuereo, que en el 2002 se le murió a una nena de un año y un nene de dos años y medio vivía en una situación similar, de extrema pobreza y desnutrición, de cero asistencia del Estado, y también fue detenida, estuvo dos años presa, y en el 2004, cuando la causa llega a juicio oral, la fiscal ni siquiera impulsa la acción y finalmente la liberan. Pero en el medio, este caso, que es uno más y que es muy similar, tuvo un destino increíble, porque también para que ella siga presa ahora es porque una cámara confirmó y tiene todo un procedimiento... Sí, claro, en el caso anterior el fiscal no había acusado. El fiscal no acusó en la etapa de juicio, acá sí acusó. Acá acusó y por eso está... Intuyo, eso es donde tenemos el detalle, que es por el tema de la manera en que María enterró a su hija y que por esa razón puede ser que le hayan dado un agravante, pero en cualquier caso son el delito de abandono de personas seguidas de muerte agravado por el vínculo. Y es un poco lo que vos decías recién, son personas donde el Estado no tuvieron ningún tipo de ayuda y ahora están detenidos y tienen que pagar por esto a alguien que no puede defenderse directamente de lo que le pasó. Vamos a ver un tape que es un poco cómo es la justicia de Misiones de Rovira y Clos. Había una vieja película italiana que hablando de la mafia decía son todos primos. Es algo así, son todos primos, míralo. Mirá, vamos a ver quién es quién en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Como presidente tenemos a la doctora Ramona Beatriz Velázquez. Fue nombrada por el ex gobernador Carlos Rovira y tiene como antecedente haber sido la maestra de primaria de Rovira y ser amiga íntima de su madre. Se recibió de abogada cuando se jubiló de maestra y en menos de dos años de ejercicio de la profesión fue nombrado ministro del Superior Tribunal de Justicia. El ministro Sergio César Santiago era asesor jurídico en la gobernación y fue asesor jurídico del ente binacional de Ciretá. Es íntimo amigo de Rovira. El ministro Froilán Sarsa es cuñado del viceministro de Gobierno de Misiones, Julio Lensken. La doctora María Laura Niveiro también es ministro del Tribunal. Niveiro es hija de un empresario proveedor del Estado y amiga de Rosana Espotorno, esposa de Rovira. Está casada con Santiago Ross, quien maneja los principales paquetes de obras públicas de la provincia. Otro de los ministros es el doctor Roberto Rubén Ucet. Fue secretario legal y técnico del gobernador Rovira. La doctora Cristina Irene Leiva era asesora jurídica de Canal 12, propiedad del Estado. El ministro Jorge Antonio Rojas tiene a uno de sus hijos trabajando como asesor jurídico del Instituto de Lotería y Casinos de Misiones. El trabajo se lo dio Rovira. Los dos últimos ministros, en cambio, vienen de gestiones anteriores. Manuel Augusto Márquez Palacios fue designado en la época del radical Cacho Barrios Arrechea. Y Humberto Augusto Esquiabón fue designado en el primer gobierno de Ramón Puerta. Te dije, son todos primos. ¿La mostrarás de Barrios a Geuna? No me cosifique. Vamos a cosificar a Geuna, después hay una polémica en Twitter. Por favor. Bien. A ver, contame la historia de esta familia judicial de Misiones. No puedo hablar en serio si está que me gusta música. Dale, dale, dale. Tiramos la piedad a Luis, por favor. Dale. Bueno, son nueve miembros los del tribunal. Recién estábamos contando que de esos nueve miembros, desde el 2006 hasta ahora, tanto Rovira, en su mayoría Rovira, como Clos, fueron poniendo a un montón de jueces que son seis de los nueve. O sea, desde que empezó la Corte, esa es la Corte Superior Tribunal de Justicia, es la Corte Suprema de una provincia, no es un dato menor. Después vamos a ver algún fallo de los fallos polémicos, diciendo que se muestra por qué es importante que la Corte Suprema sea del poder. El caso emblemático, es el primero que mostramos recién, es el de su presidenta. Es la presidente... Es la maestra de... No, es de la presidente del Superior Tribunal de Justicia. Se llama Ramona Pelusa, le dicen Beatriz Velázquez. Todo el mundo coincide en que es encantadora, pero Ramona se dedicó a la docencia. Fue directora de la Escuela Secundaria de Comercio número 6 de Posadas. Se jubiló, empezó a trabajar en un estudio jurídico. En ese estudio jurídico se puso a estudiar Derecho. Se recibió cuando tenía más de 60 años. ¿Y pero ahora cuánto tiene? Bueno, eso fue en el 2006, que la destinaron. Ah, ok, desde el 70 y pico. Claro, exactamente. Y ahora preside directamente el tribunal. El estudio jurídico era de dos jóvenes abogados que se llaman Marcelo Cardoso y César Iaia. ¿Cuál es el destino de ellos dos ahora? Mi idea. De su estudio jurídico. Son los dos jueces penales de primera instancia en Posadas. Ah, está bien. O sea, le fue bien. Ahora... Nacionalizaron el estudio, digamos. Exactamente. Después habíamos hablado de César Santiago, que trabajó en Yacireta, digamos, era asesor jurídico de Yacireta. Y sobre todo fue ex asesor jurídico de la gobernación. Digo, para que no quede ninguna duda. A ver, en su mayoría, en todos los casos, son excepcionales los que tenían antecedentes. No te digo en cargos altos del Poder Judicial, digo en el Poder Judicial. Y algunos ni siquiera en el derecho, que hay varios, como por ejemplo... ¿Abogados son? Son todos abogados. No, bueno. Eso sí. Pero bueno, fíjate que te recibís a los 60 y pico y pasas a la Corte Suprema. Otro de los casos emblemáticos es el de María Laura Niveiro. María Laura es hija de uno de los proveedores del Estado, lo habíamos mostrado en el informe principal. Bueno, uno de ellos es el propio gobernador. Bueno, uno es Espotorno, que es el padre de la mujer del gobernador. Es el suegro del gobernador. Exacto. Y el otro es el padre de María Laura Niveiro. Padre de la mujer se dice suegro. Bueno. Es una cuestión de economía de palabras, digamos. Estamos hablando de Niveiro. Niveiro es el otro, que es muy amigo de los Espotorno. De hecho, María Laura, la jueza de la Corte Suprema, es íntima amiga de Rosana Espotorno, la esposa de Rovira. Y es uno de los principales proveedores en lo que sea seguridad. En realidad me dicen que provee lo que sea necesario proveer, pero lo concreto es que es uno de los principales y ella es jueza de la Corte. Tampoco había ejercido la profesión y la Cámara, que ese es otro tema, la votó por unanimidad, salvo un voto. Es decir, la Cámara, que ahora preside Rovira, es una Cámara completamente adicta, que es en su mayoría, en su enorme mayoría, propiedad, si se quiere, o afiliada al oficialismo. El otro es Ucet. Ucet es un caso increíble. Ucet era, Rovira, recordemos, junto a Kloss, son la renovación, el partido de la renovación, que es el que logra tomar el poder en el 99. Él era el apoderado del partido. O sea, el señor que firma por el partido en el 2003, cuando se crea la renovación, ese señor pasa de apoderado del partido directamente a juez de la Corte Suprema. Ella se asombra porque cree en la división de poderes, digamos. No, yo hablo de la imparcialidad. Digo, si podemos esperar algún tipo de imparcialidad de un juez de la Corte, bueno, era el apoderado del partido, un abogado, efectivamente. Y la otra es Cristina Irene Leiva. También entra en 2006, Cristina, y tenía treinta y pico de años. Su único trabajo, si se quiere conocida, era asesora jurídica del canal estatal. De ahí, Cristina... Salta a la Corte. Salta a la Corte. Vamos, yo preguntaba ya en Misiones, algunos de los casos emblemáticos, vamos a elegir uno para decir, digamos, por qué esta Corte es importante tener una Corte mía del poder. El año pasado ellos ganaron, Clos, ganaron las elecciones por el 72% de los votos. Entonces, consideraron que la distribución de las bancas tenía que cambiar, o si se quiere, tenía que ir por encima de lo que dice la Constitución, que garantiza un mínimo, porque si no se pierden los equilibrios en las cámaras. Ese mínimo, que era 16 a 4, porque se renovaban 20 bancas, consideraron que tenía que ser 18 por 2. O sea, 18 para el oficialismo, 2 para la oposición. ¿Qué falló la Cámara? Que sí. La Corte, perdón. 20 a 0. No, la Corte falló 18 a 0. No, podrían haber hecho 20 a 0. Y los únicos dos jueces que votaron en contra son... Fueron fusilados. No. Son Palacios y Esquiabones los que vienen de las gestiones anteriores. Ah, están detenidos, no fueron fusilados. No la necesitan. No la necesitan, bien.